Como centro de alumnos, nos preocupamos durante este primer semestre en trabajar en pos de nuestros ejes fundamentales de desarrollo. El primero de estos, el rol de la ingeniería en nuestra sociedad. Organizamos un debate presidencial que contó con la presencia de cuatro precandidatos presidenciales. Más de 2.000 personas llenaron como pocas veces nuestro patio central. Hemos gestionado más de 50 prácticas solidarias en diferentes ONG, fundaciones, municipios y empresas B. En operaciones de novatos, fuimos a la quinta región a rehabilitar parques nacionales y fomentar el cuidado de la naturaleza. Se desarrollaron actividades dirigidas a acercar el reciclaje de botellas PET. Se continuó además con la central para intercambio de apuntes y resúmenes y se dispuso de vasos y botellas reutilizables. Dentro del marco de las movilizaciones estudiantiles, realizamos debates de distintos movimientos políticos y conversatorios sobre educación. El segundo eje se refiere a concebirnos como actores protagónicos del acontecimiento universitario. Trabajamos fuertemente en la confección de documentos que contemplarán cambios en las fórmulas y ponderaciones del ranking de la misión a la educación superior. Además, contamos con un 100% de asistencia a los consejos de federación. Trabajamos en la ampliación del exitoso proyecto de investigación y propone a toda la universidad a través de UCE Propone. También desarrollamos un portal web para la petición formal de espacios y equipos que el Centro de Alumnos posee. El tercer eje guarda relación con el trabajo en temas académicos. Realizamos talleres avanzados de diferentes herramientas computacionales para todos los alumnos de ingeniería interesados. Implementamos la plataforma web Evalúa, espacio en el cual los alumnos podrán rankear sus ramos y también a sus profesores. En conjunto con la Dirección de Investigación, Innovación y Postgrado se llevó a cabo la Feria Ingenia. También hemos estado revisando nuestra malla y la implementación de ramos de aprendizaje y servicio. La comunidad constituye el cuarto eje de acción de nuestro trabajo durante el primer semestre. Otorgamos una calurosa bienvenida a los más de 700 nuevos alumnos de nuestra escuela. Impulsamos la creación de un premio de reconocimiento a los profesores destacados entregado por los mismos alumnos al egresar de la escuela. La Semana de la Cultura contó con simultáneas de jedrés, pintatones de poleras, circo y muchas actividades más, finalizando con un espectacular festival de bandas Woodstock. Se organizó el tradicional St. Patrick's Day con una oferta variada de cervezas artesanales y mística irlandesa en colores, disfraces y música. Abrimos los espacios para que a través de los clubes nuestros compañeros pudieran reunirse y hacer lo que les apasiona. En conjunto a la Central de Trabajadores de la UC gestionamos talleres computacionales semestrales dirigidos a los trabajadores de la universidad. A comienzos de año, el presupuesto participativo entregó financiamiento a proyectos de la facultad de acuerdo a la preferencia democrática de los estudiantes de la escuela. El trabajo realizado por el equipo del CAI apunta mediante un mensaje claro a concebirnos como actores importantes del espacio en el cual nos encontramos. Una comunidad de ingeniería en la cual se entienda el real valor de cada integrante que la conforma. Una comunidad capacitada realmente para avanzar.